¡Suscríbete al canal! El Ninja Verde Shikin Aramitsu Daikomio Ninjas Verdes Aquí estamos una vez más en nuestra aldea Es espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente Y aumentar nuestra conciencia ambiental Todo ello para poder llevar una vida más verde Al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes Y llegue a más gente No olvides darle a me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual Para que no te pierdas nada Y nos ayudes a seguir generando contenido Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes Esta vez vamos a hablar sobre psicología ambiental Es fuerte lo que he dicho Pues para ello contamos esta vez con la ninja Lourdes Verzas O Loube, como se le conoce artísticamente Que estudió psicología e intervención socioambiental y comunitaria Y los azares del destino la han llevado a utilizar la ilustración naturalista El mural y la infografía para intentar acercarnos un poquito más A la biodiversidad que nos rodea Esa que vemos todos los días No la del National Geographic Bienvenida Lourdes Hola, muy buenas Y también tenemos al ninja Alberto Rico Trigo Albert para los ninjas de la aldea Estudió psicología y ha ido alternando psicología educativa, social y ambiental Según los distintos proyectos y etapas en los que se ha visto involucrado Trabaja en una compañía de artes escénicas e innovación social llamada Cubo Donde hace proyectos sociales y educativos a través de las artes Y en sus tiempos libres es activista en Stiction Rebellion Como respuesta a la crisis ecosocial en la que vivimos Bienvenido Albert Buenas, buenas Pues muy bien, aquí estamos una vez más en nuestra aldea Hoy toca un tema que seguramente para muchos ninjas sea algo que no se esperaban Mezclar en un mismo programa psicología y medio ambiente Y por eso creo que es un programa que teníamos que hacer Y que yo creo que va a resultar muy interesante Tanto para con la naturaleza como para con nosotros mismos Y vamos a empezar como lo hacemos siempre Para vosotros, ¿cuál sería la gran verdad y la gran mentira O la gran mentira sobre psicología ambiental? Bueno, pues la gran verdad, empiezo yo si quieres a ver Sería que está en todas partes, básicamente Aunque no se utilice de forma explícita, somos personas Así que hay psicología Y utilizamos mejor o peor siempre los principios de psicología La cosa es identificarlos y saber que eso es psicología ambiental en este caso Claro, igual que cuando vas a ligar Utilizas principios de la psicología que no sabes que estás utilizando Y quizá los estás utilizando mal y por eso no ligas Lo siento amiga Pues esto también pasa con la psicología ambiental A lo mejor tienes, yo que sé, eres un traficante de animales Y tienes una tienda de animales por ahí por la vida Y resulta que estás utilizando ciertos principios De los que Lourdes nos hablará luego Que se despertan esas cosas Y eso hace que vendas ciertos bichos y no otros Y que no vaya mal con la explotación de animales, evidentemente Muy bien, curioso Este ya el inicio por lo menos es curioso De lo que habéis dicho Vale, vamos a empezar como siempre Por el principio, así directamente ¿Qué sería la psicología ambiental? La psicología ambiental Bueno, es muchas cosas No solamente es medio ambiente Y no solamente es de personas individuales Básicamente es una rama de la psicología Que estudia cómo influye el ambiente en el comportamiento Y cómo el comportamiento De las personas Influye en el ambiente Se ha construido tipo ciudades, edificios o cosas así Como natural Parques, campo, playa Otro tipo de entornos Básicamente La típica tontería que nos decían De que no te entra la luz por la derecha Que te tapas al escribir Eso es psicología ambiental Por ejemplo Muy bien, muy bien La psicología ambiental son las madres Claro Está esa parte más construida Lo que decía O la parte más natural De Bueno, pues Porque nos gusta más estar Al lado de un río Y sin embargo Pues una estepa Nos parece menos atractiva ¿No? Vale Sobre eso que has dicho ¿Me gusta más un río O me gusta más una estepa? ¿Es una concepción Que tú ya tienes en tu cabeza? ¿O es algo personal? ¿O es algo social? O sea España somos más de ríos Y menos de estepas Por No sé Pues en realidad Todo Todo tiene muchos factores Es difícil Simplificarlo En una sola respuesta Pero Porque Somos producto De eso De contextos Y de aprendizajes Es verdad que hay cierta tendencia natural ¿No? Que Bueno Pues tenemos una tensión Que Por ejemplo El fluir del agua Se restaura con ella ¿No? Es la teoría De la restauración De la naturaleza restaurativa Pero también hay una parte aprendida De De que nos han enseñado Que un bosque Es mucho más guay Que una estepa Por ejemplo ¿No? Y que Y que un entorno Sin árboles Y verde Es más pobre Aunque puede que no sea así Porque puede que sea Todo replantaciones Y Y especies que no Que Que de manera natural No sean Buenas Como los eucaliptos Nos encantan los eucaliptos Y en realidad Son unos invasores de mierda ¿No? Pero hay Todo el mundo flipando con ellos Porque son súper bonicos Y no sé qué El arraigo social Por ejemplo Que hay con respecto a Eucaliptos En Galicia Y todas estas cosas Es un factor De estos que dice Lourdes Que influye mucho En que nos gusten ciertas cosas De nuestros contextos Sino otros Aparte de lo que Por ejemplo Los hospitales Si pones Un hospital Con una ventana Dando hacia una zona verde La recuperación de los pacientes Es mucho más rápida ¿No? O sea que sí que hay cosas Que van más allá de lo construido Y lo aprendido Porque básicamente Como decía Lourdes La naturaleza es restaurativa Vale, vale Perfecto Entonces esto de que Nos gustan las cosas verdes Y los bosques Y eso ¿Le podemos echar la culpa a Disney O todavía no? Lo dejamos para otro día Todavía no Todavía no Está ahí En vilo Vale Perfecto Ahondando un poquito más Sobre la parte De la psicología ambiental Yo tengo Una duda Porque No creo que esto Se haya hecho Desde hace mucho O sea Tiene una fecha de nacimiento Por decir Se empezó a estudiar En los años 80 O en los años No sé qué O es algo Tipo Una rama de la psicología Que sea relativamente nueva O que se estudie incluso En la carrera O sea Vosotros en la carrera Tuvisteis una parte Que fuese Asignatura Psicología ambiental Y a partir de ahí Pues os disteis Un poquito así Joder Pues esto Mira Esto me está gustando Y esto no lo conocía yo No sé si Si me podéis decir algo Empezando por esto último La respuesta es Radicalmente no La psicología De las carreras Es una psicología Completamente Superficial En muchos casos Y no hay psicología ambiental Porque es una cosa muy específica Que la mayoría de los psicólogos No conocen Ni siquiera que existe Igual que los ambientólogos Tampoco lo tenéis por qué conocer Y por lo tanto No está tan estudiada Tan difundida Como tal También es verdad Que la psicología en general Como ciencia No como entidad abstracta Es muy jovencica Tiene 150 años Más o menos Y justamente Los primeros estudios Que se hicieron Tuvieron que ver Con el ambiente Porque era como Un corredor de ciclismo Estaba influenciado Por el contexto Que había a su alrededor Para correr más rápido Cuando corría grupo Que cuando corría solo O sea que sí Que había algo Desde el principio De estudiar los factores Contextuales Ambientales Que había alrededor Del rendimiento deportivo En este caso Pero que Si hay una fecha de nacimiento De la psicología ambiental Yo no la conozco La verdad Estoy tirando a ir eso Pero Me resulta interesante Simple curiosidad ¿Cómo es el estudio ese? O sea ¿Cómo afecta a un corredor Que corra por una llanura O tenga una etapa De alta montaña? Yo que soy un poquito De ciclismo Esto Me resulta súper interesante No sé si nos puedes decir algo Básicamente La presión social Siempre genera Mayor rendimiento Porque crees que Como te están mirando Pues corre más rápido El ciclismo individual Siempre va más lento Que el ciclismo en equipo Es una cosa Bueno y Lourdes Que tú eres psicóloga social Tú ahí Dices más cosas que yo Seguro No lo has resumido muy bien En realidad es eso Bueno pasa con el ciclismo Pasa con un montón de actividades Mientras esa presión No se transforme En algo negativo Que también puede pasar ¿No? Cuando esa presión Te hace sentir Casi que amenazada Y eso puede constreñirte Y en función también De tu personalidad Y de tu aprendizaje Tengas miedo A actuar O hacer lo que estés haciendo Para que no te critiquen Pues siempre te va a ayudar Pero claro Luego tiene Esa otra vertiente Más negativa Que tampoco es cuestión De ir machacando a la gente Para que rinda más Interesante Y esto igual Se nos escapa un poco De lo que sea La parte ambiental Pero es que a mí Me surgen un montón De preguntas El límite Entre esa presión Que sea buena Y que sea mala O sea ¿Eso se puede estudiar? ¿Se puede trabajar De alguna manera? ¿O se sabe Dónde está más o menos O decir Hasta aquí puedo Más o menos apretar O aquí ya O sea No sé hasta qué punto La gente puede Puede trabajar con ello Para decir Hasta aquí sí A partir de aquí ya Si se están volviendo Las cosas un poquito feas Es mejor dejar De meter presión Incluso para nuestros Propios trabajos O nuestros equipos De trabajo O sea Yo creo que hay El concepto clave Bueno A ver me complementa Lourdes ahí Es el concepto de flow ¿No? De un psicólogo Que nunca pronunciamos bien Porque tiene un nombre horrible Chihami Halsi O algo así Que básicamente El tipo lo que dice Es cuando estás En estado de flow Es decir Que estás con la máxima Motivación El máximo rendimiento Cuando tienes Ese nivel ideal de presión Por así decir ¿No? Que es la tarea Te reta lo suficiente Como para que no sea aburrida Ni sea imposible Ni la considera imposible Pero tu habilidad Es acorde con eso ¿No? Es decir Tu habilidad es suficiente Como para desarrollarla Pero también es retador No solamente a nivel de motivación Sino a nivel de habilidad Con respecto a lo que puedes Llegar a aprender Y desarrollar Entonces ese nivel Entonces ese nivel como preciso Que hay entre medias Con esas dos variables ¿No? De habilidad Y presión Genera el estado de flow En el momento En el que sientes Que los estímulos O la tarea Te sobrepasa A las herramientas Que tú tienes Es cuando empieza A reducirse La productividad El rendimiento O como lo queramos llamar Es como una Como una u invertida ¿No? Va creciendo Pero llega un momento En el que se estabiliza E incluso baja Si esa estimulación O esa presión Sigue aumentando Que es lo que se llama estrés Claro Eso es Y pasa con muchas cosas De hecho también pasa Con lo ambiental Que luego lo podemos hablar Pero Pero bueno Yo también diría ¿Dónde está el límite? Donde lo marque también Un poco la persona ¿No? Creo que ahí hablar La comunicación Es fundamental En todo esto también Que es algo que también En entornos laborales Por ejemplo Se deja muy de lado Pero sería importante Tener en cuenta Vale Súper interesante El programa de hoy Me parece que Voy a aprender Un montón de cosas Otra cosita ¿Cómo pasa Una persona Que estudia psicología Que se supone Que tiene que estudiar A las personas Todo esto Desde el desconocimiento Total A estudiar El medio ambiente La naturaleza O sea ¿Cómo decidís Vosotros especializaros En psicología Medio ambiental O psicología ambiental? Pues Bueno En mi caso También fue un poco Por casualidad Sí que es verdad Que siempre me ha llamado Un montón La naturaleza Y la biodiversidad Y cómo nos relacionamos Con ello Y por qué Nos relacionamos De esa manera Pero creo que Hay una clave Que es que Al hablar de Medio ambiente De problemas ambientales Hay que tener en cuenta Que los problemas ambientales Son problemas sociales También La forma en que Nos relacionamos con ello Parte de unas estructuras Y de una forma De relacionarnos Que incluso también Se aplica Entre nosotros Las personas Con lo cual Al final Lo que decía Al principio La gran verdad De la psicología Está en todas partes Solamente Hay que verla No sé Eso más o menos En mi caso Al final Es unir ámbitos Porque todo Intersecciona Muy bien En mi caso Fue un poco Yo estudié psicología Porque me apetecía Aprender Cómo funciona El cambio social En realidad Desde el punto de vista Psicológico Yo quería Entender Cómo funcionan Las personas Para ver Cómo le eches Aprovechar esos conocimientos A hacer los cambios Que hace falta En este mundo Entonces Para mí La crisis en la que estamos Interconectada Civilizatoria Ecosocial Donde todo está Interconectado Se conecta mucho Con esto Yo necesito Entender Ciertas cuestiones Psicológicas Para entender Cómo hacer Que la gente Participe En protestas masivas Participe En conductas Proambientales O cuestiones así Como más específicas De eso Vale Vale Perfecto Es curioso Es curioso Porque son como Un poco Los dos enfoques Cómo nos afecta Todo ese medio ambiente Cómo se relaciona Con lo que somos Y cómo lo que somos Puede implicar O sea Qué consecuencias Puede tener Al medio ambiente Muy bien Desarrollando un poquito Más esto ¿En qué afecta El medio ambiente A la psicología Y la psicología Al medio ambiente? Bueno Yo creo Los estudios típicos Son estos de salud Como básicamente Si tú estás En un entorno Ambientalmente Estresante Y hay como Varias características Que denominan Estrés ambiental A un entorno Estresante Hacen que tu salud Física y mental Empeore Esto no es Como una relación lineal Evidentemente Es atravesada Por muchos otros factores Pero incluso La luz Está atravesando eso El clima Está atravesando eso Los países del norte Tienen más suicidios Los países fríos Tienen más suicidios Que los países Latinos cálidos Hay cosas Ahí atravesando Pero también Al revés Si yo tengo Una psicología Como mi Bueno psicología Si yo tengo Factores de personalidad Que me permiten Adaptarme Con más facilidad A ciertos entornos Eso hace Que yo en esos entornos Interactúe De una manera diferente A si no tengo Esa característica De personalidad Por ejemplo Así como a grandes rajos Te dando así Como muy abstracto Vale Lourdes ¿Algo más que añadir? Bueno Sí No sé Como por poner ejemplos Un poco también Lo que decía Albert Al principio De cómo Pues por ejemplo La naturaleza Puede ayudarnos A recuperarnos De ciertas enfermedades En los hospitales Que todo esté orientado A naturaleza Como vemos ahora Los hospitales nuevos O los viejos Pocas veces lo aplican Porque no se tienen en cuenta Estos estudios Que sí que existen Y desde el otro punto de vista Como nosotros Podemos intervenir En esa naturaleza Por ejemplo Pues a la hora De hacer ciudades O pues eso Aplicar No sé Biodiversidad urbana Los principios De biodiversidad urbana Pero sin embargo Sin que afecte Por ejemplo A la propia igualdad social Que también muchas veces Se ve ahí perjudicada O sea Es que hay muchos Hay muchos ámbitos Donde esto aparece Claro Un ejemplo más Podría ser por ejemplo Con la infancia En la infancia Cuando tú tienes peques Que están desarrollándose En entornos rurales Naturales En contacto con la naturaleza Su desarrollo cognitivo Es mucho mejor A muchos niveles A nivel de inteligencia De inteligencia pura Pero también A nivel de salud mental En general Es más difícil Que desarrollen TDAH Por ejemplo Si está en un entorno natural Que si está en un entorno Artificial Donde además Tienen más contacto Con tecnologías Que es uno de los factores Que parece que está correlacionando Con el desarrollo de TDAH Entonces el contacto Desde la infancia Genera mayor salud mental Con la naturaleza Pero además Genera mayor capacidad Para que te sientas cerca De la naturaleza Que es un factor Que luego te hace Tener más conductas Proambientales Conductas de cuidado Sí De hecho Bueno ahora Hay otro término También que se utiliza mucho Que es la extinción De la naturaleza Que se suele dar Eso en entornos urbanos Con chavales Que no tienen Contacto con la naturaleza Porque han perdido La oportunidad de tenerlo Los parques cada vez Están más lejos De su casa Y cuando dicen ¿Cuántas veces has ido Al campo en este mes? Ellos piensan en parques Porque no tienen El concepto campo Entonces eso les hace Incluso Cuando vayan siendo Más mayores Pues tener más miedo A entrar en la naturaleza Porque es algo Totalmente desconocido Y tememos a lo desconocido Y si no lo conocemos Y le tememos No lo cuidamos Con lo cual Pues entramos ahí En ese ciclo vicioso Que es muy peligroso ¿No? En términos de conservación Y de salud Amar, cuidar y proteger Ya lo dijo alguien Alguien por ahí Suele utilizar esas palabras No me viene ahora el nombre Pero bueno Un poco relacionado con esto De extinción de la naturaleza Que yo es un término Que desconocía Y me llama muchísimo La atención Porque le veo Perdón Extinción de la experiencia Lo he dicho mal Es extinción de la experiencia Vale Corregimos Extinción de la experiencia Me sigue llamando la atención Le llames como le llames O sea Yo veo peligrosidad en eso O sea Una persona puede vivir Sin medio ambiente Medio ambiente entendido Como pues eso Salir al campo Ir a El que quiera ver pájaros Simplemente pasear O ir con tu perro O dar una vuelta O sea salir un poco De un entorno De cemento y hormigón Supongo que vivir sí Pero en qué condiciones Podríamos Podríamos entonces Reformular la pregunta ¿Podemos tener Una calidad de vida Aceptable Sin medio ambiente? Así ya Os la dejo un poquito más Servida Yo creo que no O sea yo creo que La calidad de vida Correlaciona con Cubrir para mí Tus necesidades básicas Y esas necesidades básicas Como ser humano Como ser vivo Requieren interaccionar De forma coherente Con el entorno Y el entorno Al que pertenece El ser humano Como animal que es Es al entorno natural Esta artificiosidad En la que vivimos Es un entorno Que es un poco favorecedor Para cubrir ciertas necesidades Que tenemos Hay cosas que solamente Como decíamos antes En la infancia Ya solamente se desarrollan De forma plena Por así decirlo Personas que están En contacto Más en contacto Con el terreno natural Pues imaginamos A lo largo de todo El desarrollo adulto Si está enfermo Con relación a La recuperación Con estar cerca De un entorno natural Pues ahí podemos ver La calidad de vida Necesariamente pasa Por estar en contacto Con la naturaleza Y aquí ya Me remonto al primero De los episodios De esta aldea ninja Cuando hablamos de Por ejemplo Indicadores como Los gorriones Si ya los gorriones Están desapareciendo Nosotros en nuestra escala ¿Qué es lo que nos estará pasando? Aunque todavía No se haya manifestado Bueno, se está manifestando Lo que pasa es que No somos conscientes de ello Vale Desde el principio Igual hemos enfocado Medio ambiente A la parte natural Pero Desde la parte clínica Por decir así Por decirlo De alguna manera Dentro de ese medio ambiente También podremos Meter Tipo Nuestras ciudades Nuestra casa El lugar de trabajo El gimnasio O sea Elementos estructurales De nuestro día a día Totalmente Totalmente Sí Por lo que decía Psicología ambiental Al final es ambiente construido Y ambiente natural En lo construido Afecta un montón Pues lo que decía Al ver al principio De cómo nos da la luz Para escribir Como La calidez De las Pantallas O de las Bombillas De nuestra casa Los colores De la pared Cómo tenemos organizado Nuestro espacio De trabajo De hecho Es algo que se ha visto Mucho durante el confinamiento Uno de los problemas Que tenía la gente Es que tenía que trabajar Vivir Compartir Los mismos espacios Durante 24 horas al día Siete días a la semana Entonces eso a nivel psicológico Acabó afectando Y lo primero que se decía Desde las organizaciones De psicología ambiental Y los estudios Que se fueron sacando Es que había que distribuirse Ese espacio Y generar una especie De rutina Para que tu cerebro Estuviera ya También organizado Y pudiera ir separando Y sintiendo Las cosas un poco mejor Vale Albert ¿Algo más que añadir? No, también como que No olvidemos que todo esto No son relaciones Muchas veces Causa-efecto Porque hay más factores Influyendo alrededor Porque es importante Entender que bueno Igual que si vas a evaluar Un ecosistema Tienes un montón de factores Que están interrelacionando Entre sí Aquí también Y aquí por ejemplo Los estudios de Taylor Hace un siglo de hecho Que se fue a estudiar En el entorno laboral Cómo afectaban Todas las cosas Que se le ocurrieron Al rendimiento laboral Y una de las cosas Que evaluó fue la luz Y dijo Bueno voy a subirles más la luz A ver si trabajan mejor Y les empezó a subir la luz A un grupito de trabajadoras Que seleccionó Y resulta que empezaron A rendir más Y dijo Oye pues que bien Seguro que la luz Afecta mucho Entonces empezó a bajársela Y dijo Vamos a ver cómo Al bajar la luz Seguro que Disminuye el rendimiento Se la bajó Se la bajó Y seguía aumentando El rendimiento Y dijo ¿Qué leches está pasando aquí? Y lo que descubrió Cuando le preguntó A estas trabajadoras Es que Lo que había pasado Es que Como les había seleccionado A un grupito de trabajadoras Para hacer el experimento Las trabajadoras Se sentían súper bien Porque las había seleccionado Y lo que había Influido ahí No es un factor ambiental En este caso Sino un factor social Que tiene que ver Con el sentimiento De pertenencia Con el sentimiento De presión positiva Toda esta cosa Que decíamos Interrelacionando Sí Al final Es considerar Una persona Como un ecosistema Y todo lo que Le puede Influir Y repercutir Vale Totalmente Claro Porque el entorno Eso no es solamente El entorno físico Es que también es El entorno social Por así decirlo ¿Qué tipo de relaciones Tenemos? ¿Cómo nos relacionamos Con el resto de la gente? ¿Qué expectativas Hay sobre nosotras Y sobre nuestro grupo? Es que por eso Dividir las cosas Muchas veces Trae más problemas Que Que Cosas bonitas Divide y perderás Claro, claro En las ciudades Se ve un montón Con la arquitectura social Que es mucho De psicología ambiental También El urbanismo Y todas estas cuestiones Se ve como interrelacion A las cuestiones De forma muy radical Yo vivo en Aranjuez Por ejemplo Y aquí la arquitectura típica Es la de Corrala La Corrala es un espacio Que ambientalmente Te prepara para la vida En comunidad Porque tienes un espacio Compartido Que tienes que cuidar Entre las vecinas Y los vecinos Entonces eso ya Es un factor ambiental Que te está condicionando A tu vida social Y por lo tanto Tu desarrollo comunitario Del pueblo Ahora mismo ya Todas las ciudades Están preparadas Para justo lo contrario Para que no conozcas A tus vecinas Para que sean bloques Gigantes de edificios En los cuales Nos tienes que interaccionar Donde no hay espacio compartido Más que un parque verde Para sacar al perro Y ya está Entonces es Los factores ambientales Y sociales En este caso Los arquitectónicos Como ambientales Pues están correlacionando Siempre interaccionando Claro Y a nivel de comercio Por ejemplo Y de transporte Lo mismo El comercio local Se ve muy perjudicado Porque de repente Tú quieres salir De tu urbanización Y a dónde te vas Al centro comercial No a la panadería Enfrente O a la tienda De barrio Que también Bueno pues se relaciona Un montón Con ese tipo de consumo Que tanto realmente Está influyendo A nivel global Vale Muy bien Muy bien Y así A grandes rasgos Como puede hacer Un ninja Para tener Un entorno Más amigable O sea Que pueda ser Desde lo más básico Que sea Su habitación O su cueva A pues si tiene La suerte De tener un entorno De trabajo Que pueda modificar El O yo que sé El gimnasio O el Hacer deporte De una manera O de otra O sea un poco Que sea Tips para la vida ninja Pues yo De primeras Uy Esta es una Muy buena pregunta Yo de primeras Iría también A fomentar Mi universidad Entonces Plantitas Y todo lo que pueda Dentro de casa Claro pues no No se te van a colar Las abejas Pero Pero bueno Lo verde Lo verde ayuda Y tener No sé El verde Siempre va a ayudar A concentrar Y eso ya Separa los espacios Se supone Se supone Que también el orden Si tú tienes Un entorno Que esta orden Aico Ayuda A que tú Cabeza Es de orden Aica Se supone Que hay Cierta Correlación Ahí Pero bueno Yo sí que es verdad Que tengo poca idea Con respecto a esta pregunta En concreto Porque Me dedico Más estudiar Otro tipo de cosas Vale Bien Vamos Un poquito más A la parte De medio ambiente ¿Cuál es el motivo O la razón O el porqué De que la sociedad O el ser humano Se ha alejado Tanto de la naturaleza? Bueno ¿Cuánto tiempo nos queda? Podemos hacer dos episodios Si se alarga mucho Luego lo cortamos Y editamos Hay ninjas Comentad que queréis más Pues bueno Es que esto Desde hace mucho Mucho tiempo Hay estudios Como que analizan Esto en tres factores ¿No? En tres tipos De modelos mentales Paradigmas sociales Que se llaman El primero de ellos Era pues bueno Antropocentrismo Ser humano en el medio Y el resto Está girando En torno a él Y eso hace Que nos veamos superiores Que explotemos Al resto de entornos Explotemos Los recursos naturales Que pensemos Que el planeta Es simplemente Un sumidero De nuestra basura Y ya está O sea Que utilizamos Muchos sus recursos Y echamos ahí Los residuos Y ya Ya se gestionará eso Luego pasamos Al modelo De desarrollo sostenible Que digamos Que es un poco En el que estamos ahora Que empieza Sobre los 70 Más o menos En el que Bueno Nos damos cuenta De que esos recursos Naturales No son infinitos Sino que Ostras Que se están acabando Pero seguimos Poniendo la economía En medio La economía Sigue siendo El eje central Y bueno Ya confiamos En esa tecnología En esa ciencia Que en el caso De que se acaben Los recursos Pues ya Nos encargaremos De buscar Esas soluciones Más tecnocráticas Pero seguimos Seguimos a ello Y no solamente Desplotamos recursos Sino eso También al resto De la biodiversidad Al resto De poblaciones Que no tienen Este tipo De ideales Etcétera Y bueno Y eso es lo que ha marcado De manera tradicional Nuestra forma De relacionarnos Con lo que nos rodea Es ponernos En el centro De la ecuación No todo el mundo Por igual Eso Hay culturas Que siempre Predominan Sobre otras Hay géneros Que siempre Predominan Sobre otros Hay En fin Igual Intersecciona Con muchos Problemas sociales Muy bien Y Y esta desconexión Que repercusiones Nos puede traer Claro Yo ahí de hecho Me estaba remontando Mentalmente A una historia Como mucho anterior Que es cuando nos hicimos Sociedad agrícola Cuando de repente Pasamos de ser cazadoras A sociedades agrarias Hay un concepto Hay del paradigma Mental que tenemos Que es súper importante Para las dos preguntas Que acabo de hacernos Que es la idea De la abundancia O la escasez Las sociedades cazadoras No acumulan Porque entienden Que el ambiente En el que están Es abundante Que no hace falta acumular Porque siempre La naturaleza En la que están Como participan De forma equilibrada De los ecosistemas Siempre va a haber Va a haber Y de hecho Cuando se enfrentan A una sequía A una sociedad Cazadora y colectora La afronta mucho mejor Que una sociedad agraria Porque sabe encontrar En la abundancia Lo que necesita Para cumplir Su bienestar En cambio Cuando nos hicimos Sociedad agraria Empezamos a entender Que el entorno Era cuidado con él Que había escasez Que era todo hostil Que la naturaleza Es un lugar hostil Y entonces empezaron Ahí los ciclos De retroalimentación social Con respecto a irnos Alejando poco a poco De esa hostilidad Y de esa escasez Y empezar a acumular Cada vez más Hasta que hemos llegado Este consumismo Sacervado Que nos lleva A la propia destrucción Humana Entonces ¿Cómo afecta De forma tan directa Como que nos estamos Autodestruyendo Porque estamos entrando Como en un bucle estúpido De alejarnos Y como nos alejamos Pues no entendemos Y como no entendemos Nos alejamos Y así hasta que Nos autodestruyamos De todas formas Hay como cosas Muy concretas Por ejemplo Con cómo está afectando Las concretas Crisis climáticas En los momentos Donde están ocurriendo En sequías En lugares Donde hay faltas Recursos ya Que hay por ejemplo Hay bucles de retroalimentación Con la violencia Cuando aumenta una crisis Aumenta la violencia De esa crisis De tal manera que Los seres humanos Que están en falta De recursos Porque precisamente La crisis climática Está acabando con ciertos recursos Pues hace que aumenten Las guerras En ciertos lugares Por eso Si hay una sequía Pues empieza a haber Más violencia A todos los niveles Esa violencia social Tipo guerra O violencia de género Porque aumenta El número de trata Y el número de violencia sexual O sea Como que hay un montón De factores Hay que Esta desconexión De nuestro entorno Provoca Una crisis climática Que conlleva Una mayor Violencia social A muchos niveles Y una mayor desigualdad También Porque el último informe Del IPCC Que salió hace un tiempo Del grupo 2 Decía que El nivel de desigualdad Social general Es un 25% mayor Por culpa del calentamiento global De lo que sería Sin el calentamiento global Por ejemplo O sea que es todo ahí Todo está interconectado O sea que todo es un jaleo tremendo Básicamente Sí, sí Esto que has dicho Me ha gustado Porque al final Porque además Yo veo un ejemplo claro Que en los últimos años Nos ha pasado Que cada vez que hay una situación Un poquito de pánico Lo que hacemos es Asaltar los supermercados Somos unos caguetas existenciales O sea es No pasa nada En vez de decir Vamos a tener un planteamiento social Voy al supermercado Me llevo Un rollo de papel higiénico Me llevo Un brick de leche No, me llevo 250 Y el que venga detrás Hay que agarrer Entonces es un poco de Una sociedad hostil Incluso para La propia sociedad Que la forma O sea no es De fronteras hacia afuera Sino incluso Con tus vecinos de barrio Dices yo me cojo La leche para mí Y el otro Pues si se tiene que hacer El café por la mañana Con gaseosa Pues será su problema Entonces me parece Me parece esto O sea sea Súper Súper representativo Que tenga un Sí Una conexión así Con la psicología Y a la vez Es por lo que también Decíamos antes Mientras nos desconectamos De nuestro entorno Estamos también Desconectándonos De ese entorno social Nuestras formas De relacionarnos No son las mismas Que antes Siempre han existido guerras Obviamente Pero también Existía en mucho sentido Mucho más Sentido de pertenencia Y de comunidad Que ahora Por lo que decía Albert Por ejemplo De la corrala De Aranjuez Los vecinos Hablaban entre ellos Y había compras Más grandes Había mucho más Mucho más apoyo social Entre vecindario Entonces Se compartía Ahora Es mucho más complicado Muchas veces Por suerte Hay iniciativas Que son alternativas Y que digamos Bueno Alternativas Vaya Tampoco es una cosa De otro mundo Pero Que también Hay que ponerlas Ahí en valor Porque nos muestran Modelos Que hay que seguir Sí, sí Yo creo que ahí Entra la diferencia Entre las necesidades Y los satisfactores Y los Pseudosatisfactores O sea A nivel psicológico Tenemos unas necesidades Que tenemos que cubrir ¿No? Que para el bienestar Necesitamos cubrir Unas necesidades Como comer O el afecto O la pertenencia Que dice Lourdes Entonces Lo que estamos teniendo En esta sociedad Es un montón De pseudosatisfactores Que hacen creer Que cubrimos Estas necesidades Pero como las cubrimos A medias Tenemos un montón De problemas De salud mental Por ejemplo Las redes sociales Son un pseudosatisfactor De tu sentimiento De pertenencia Pero te generan Tal ansiedad social En realidad Que son solamente Pseudosatisfactor No te satisfacen Como te satisface La corrada Como está poniendo Desde ejemplo Entonces ahí Es el juego Que tenemos De autoengaño En el que vivimos Constantemente Claro Pero a la vez Las redes sociales Es como lo que tenemos Porque no tenemos Otra posibilidad A corto plazo Para eso Tenemos que cambiar Muchas cosas En nuestro sistema Y en nuestra vida Para poder volver A esas corralas Que cae entre el concepto De resiliencia comunitaria Que lo trabaja mucho Lourdes En su proyecto Cuando hace Este muralismo social Y estas cosas únicas Que hace Que básicamente Es la idea de Joder Pues tendremos que unirnos Y ser más comunitarias Dentro de nuestros barrios Para prepararnos Ante cualquier cosa que venga Y para que cuando venga La próxima pandemia Que a Lima Filomena O lo que sea Vayamos a comprar Papel higiénico Como imbéciles Al supermercado Como decías antes Sino que Pensemos con un imaginario Colectivo común En cómo podemos cuidarnos Para cubrir las necesidades Entre todas Porque la interdependencia Hace que nos necesitemos Continuamente Entonces vamos a intentar Ponerlo sobre la mesa Y generar imaginarios Donde podamos cuidarnos De una manera accesible ¿No? El problema es que no es accesible Cognitivamente No tenemos esas ideas De cómo sería Una vida compartida Solamente tenemos Estas ideas De cómo ser individualistas Claro Porque vivimos Como en Black Mirror ¿No? Todos son episodios De distopía De destrucción Eso lo tenemos en la cabeza Son ejemplos que es como Es lo que va a pasar Da igual ya lo que hagamos Porque es lo que va a pasar Pero no tenemos Esas otras alternativas Cosas bonitas Hacia las que dirigirnos ¿No? Las eutopías O ecotopías Que se llaman Es algo de sensibilidad bestial Básicamente Hacemos Hacemos un llamamiento A las plataformas de vídeo A que hagan un Black Una serie de estas Pero que sea un poquito más ninja Y que nos dé soluciones Y no nos presente Todos los problemas Que luego nos angustiamos Desde un poco De lo que habéis ido diciendo De lo que yo me voy quedando En la cabeza Me llama la atención Lo que habéis dicho De las redes sociales Que es O sea En principio es Yo me estoy alejando del mundo Pero necesito Busco en las redes sociales Volver a acercarme al mundo O sea que es un poco Tú eres un Tú no estás bien de la cabeza Estás rehusando algo Pero sin embargo Lo estás buscando de otra manera Que es incluso Más artificial O sea que no es el No es el contacto humano Y luego Con lo que habéis dicho antes También un poco vosotros Es Me voy de la naturaleza Porque tengo miedo A la naturaleza Pero al mismo tiempo Ese miedo Es también El que nos está alejando De la sociedad O sea de los humanos Del vecino O sea al final Me escapo de la naturaleza Me escapo de la sociedad Me encierro en mi casa Y Y alguno diría No Y vives como una hormiguita No Las hormiguitas Son insectos sociales Y son súper apañados Y se relacionan Y Si queréis saber de hormigas Aprovechamos Buscar a Jota Y a mí O sea Son cosas que Al final Las veo todas Súper enlazadas Pero que el miedo Nos gobierne Es un poco Triste Ahí Bueno Sí Sí Claro Obviamente Pero El miedo paraliza ¿No? Y en términos Por ejemplo Ambientales Está Pues eso La ecoansiedad Que se puede sentir Cuando se nos presentan Todos los problemas ambientales Y no sabemos qué hacer Y nos quedamos ahí Como chiquititas Sin 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 saber Cómo reaccionar Pues está ahí Y es un sentimiento Totalmente Válido Y que cada vez Se extiende más Sobre todo En la juventud ¿No? Y ahí Sobre lo del miedo Creo al ver que Que puedes hablar más Tienes la frase ¿No? La frase Esta de De Naomi Klein ¿No? Que dice que el miedo paraliza Si no sabes hacia dónde correr ¿No? Entonces básicamente Vivimos en una sociedad del miedo La sociedad del shock Que decía Naomi Klein De hecho ¿No? Porque solamente Nos cuentan Estas narrativas De problemas De hecho Jonah Macy Habla de que tenemos Como tres grandes historias Que pueden narrar Nuestro tiempo La narrativa del Business as usual ¿No? Del Bueno Tira para adelante Que todo está bien Crecimiento ilimitado Para adelante Para adelante La narrativa del Todo se desmorona Vamos a la mierda Vamos al debacle Esto es un desastre Absoluto Solamente hay malas noticias Que es un poco Entre estas dos narrativas Se mueven los medios de comunicación Y las redes sociales Y luego está la tercera narrativa Que es la que nos falta Por todos lados Que es la narrativa del gran giro De sí Estos son todos los problemas Y estas son todas las cosas Que ya estamos haciendo Como humanidad Para transformar Lo que está pasando Entonces Nos falta mucho De esto último Nos faltan imaginarios Que realmente Nos transformen Nuestra manera de mirar Y que sea en esa salida Para nuestro miedo Que el miedo Nos lleve Hacia correr Hacia lugares concretos El problema es que Si no Estamos dando Estamos en esos bucles De retroalimentación Que estabas contando De las redes sociales Del miedo que nos aleja Al final Son bucles De retroalimentación Igual que los del metano Que se han disparado Según Un artículo de Nature Que leí hace poco Que estamos Ya también Con eso Un desastre Pues eso Sí Necesitamos Narrativas ninjas En la que está Entre el camino Entre la una y la otra Pues es la que nos hace falta Para poder seguir Hacia adelante Con un poquito De ilusión Y ver que se puede Que esto se puede cambiar Que nos hace falta Pues eso Muchos ninjas Que la aldea Sea muy 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 aldea Además el concepto de aldea Pega mucho Con todo lo que estáis diciendo Que era un poco El volver Volver a nuestra vida De antes Y ya que Lourdes Ha desatado Ha pulsado El botón rojo De la ecoansiedad Que yo creo que Es la palabra Así que Ahora empieza a salir Ya en medios De comunicación Y que se ha puesto de moda Después de reciclar Y sostenibilidad Ahora viene Ecoansiedad Que es otra de las cosas Que ya Enseguida veremos Camisetas por ahí Con la gente ¿No? Hay cosas Ecoansiedad No sé qué Free ecoansiedad Y cosas de esas Entonces Así Yo entiendo Que es una enfermedad O un trastorno Un trastorno mental Se podría decir O una afección No sé cómo Clínicamente O psicológicamente Se puede Se puede decir esto Clínicamente No existe O sea De manera La psicología Supuestamente La psicología clínica Tiene un manual De trastornos mentales Que es donde se supone Que se recogen Todos esos Esas cosas Que están digamos Tipificadas Y ahí todavía No se recoge Hay muchas cosas Que no se recogen Pero bueno También es verdad Que tanto Albert Como yo Somos ahí Un poco No sé Que no salimos De esos diagnósticos Que al final Son etiquetas Muchas veces Que limitan Más que permiten Continuar En muchos casos Entonces Bueno Sigue Es la que En 2017 Sacó un manual De cambio climático Y salud mental Donde empezó A hablar de Cansiedad Fue en 2017 O sea Que sí que es verdad Que está reconocido Que existe esto Que es un poco Lo llaman Temor crónico Al cataclismo ambiental Creo que es como La definición Que dan oficialmente Da igual La definición concreta Pero sí que hay Como ciertos estudios Que hablan Pues eso Tanto de los impactos ambientales Que generan impactos mentales Como decíamos al principio Con la salud mental en general Como esta cuestión De Por la gente De forma adaptativa Como organismos que somos Y que queremos sobrevivir Pues estamos cargados Ante la posibilidad De no sobrevivir Simplemente Es como una cosa muy adaptativa La cuansidad en realidad Claro Es un escudo Que hemos creado Una medida de defensa Para seguir huyendo Del miedo Y llevaba Vamos para adelante Todos corriendo Claro Al final es un poco Pues lo que decía antes Es la ansiedad Lo que pasa es que Aplicada a temas ambientales Y la ansiedad se genera Cuando esos estresores Ese ambiente Te está dando Una estimulación A la que tú No puedes responder Cuando sientes Que no tienes Esas herramientas Pues te da ansiedad O sea Parte de esta ecoansiedad O sea Es culpa de los medios De comunicación Porque es O sea Por el bombardeo excesivo Más allá de divulgar O comunicar La noticia Sino O sea Sobresaturar Con noticias Y sobre todo La manera De dar las noticias Porque tú puedes vender Las cosas De muchos modos Claro De hecho Hay mucha De la psicología ambiental Que se aplica Cómo comunicamos La crisis climática Porque es verdad Que las emociones Tienen mucha conexión Con esto Y hay muchos fenómenos Aparte de la cuansidad Que están en la mesa O sea Hay uno que es El emocional Nambin Mi pronunciación inglesa Es de Alan Juez También Como las corralas Y básicamente Es el adormecimiento emocional Que tanta sobreestimulación Como dices tú De los medios de comunicación Nos hacen que Nos dé igual ya todo O sea Como que Que me vas a contar ahora Pues la siguiente Noticia De cómo se derrumba El mundo Entonces Eso está ocurriendo A la vez que está ocurriendo Todo lo demás Y hay otras emociones Que sí que son más interesantes A veces La rabia Por ejemplo Es uno de los factores emocionales Que más hacen que la gente Se una a las protestas A las movilizaciones sociales Por ejemplo Las emociones son necesarias Dentro de la comunicación Pero cuando no sobrepasan Tu límite De capacidad De procesamiento Porque hay un conjunto Finito De preocupaciones Que se le llama Y todo esto Atravesado por Para mí Un factor interesante Con esta comunicación Y dejo a Lourdes Que hable más cosas de emociones Que tiene más conocimiento seguro Que es la idea De la hipótesis Del déficit de la información Cuando hacemos Divulgación ambiental Sobre todo en la cuestión De la crisis climática Y ecológica Siempre el discurso es Es que la gente No hace nada Porque no saben Lo que está pasando Y eso es falso Psicológicamente Hay un montón de estudios Que dicen que eso es falso Profundamente Es como lo del tabaco La gente No dejó de fumar En 2007 Porque la gente De repente se enterara De lo malo que era el tabaco Había médicos Que fumaban en la consulta Sabiendo lo malo que era el tabaco Antes de que se prohibiera Sin embargo Pensamos que lo único Que necesitamos Es tener información Como si fuéramos seres Puramente racionales Somos seres muy emocionales Que necesitamos Que nos cuenten Más historias que datos Por ejemplo Acerca de cuáles son Las consecuencias De lo que está pasando Ante el ambiental general Sí Un poco por ahí Sí O sea Un poco Con lo que ha dicho Con lo que ha dicho Ahora Albert O sea Hemos tenido 20 años De científicos Diciéndonos No sé cuántas cosas Y hasta que no ha venido Una niña de Suecia Así muy mona Pues a decirnos Que no había nada Para las futuras generaciones Como que la gente No se ha dado cuenta Que el cambio climático Estaba ahí O sea Un poco decir Pero a ver Si llevamos 20 años Que lo está diciendo Toda la comunidad científica Entonces pues es un poco Relacionado Con lo que ha dicho tú Pero a la vez Ha venido esa niña Y tal Pero se critica Porque es una niña Porque tenemos Una profunda sensación De que los niños De la gente joven Y encima chicas Tampoco tiene No tienen la misma trascendencia Que los científicos O sea Que incluso En ese caso En el que sí Que parece Que le hemos hecho caso Se le critica Desde ciertos ámbitos Es un edadismo Ahí también Que está todo mezclado Entonces Y es curioso Yo lo relaciono Con la disonancia cognitiva Que es un término Que también a la psicología Nos gusta un montón Que es que Tenemos todos los datos Tenemos toda esa información Pero a la vez Nos genera Una incomodidad Que hace que Nos justifiquemos Bueno No es para tanto O yo no lo hago O bueno Cualquier tipo de justificación Que hace que Nos quedemos a gusto Con cómo estamos O por ejemplo Un sesgo Que también ocurre mucho Que es el Single action bias Que es el sesgo De acción única Que es Bueno Yo ya reciclo en casa Y esto Esto vale Con lo que hay Yo ya hago Una acción Aunque sea pequeñita Para ir más a favor De esto que estamos hablando Si nos están diciendo Que todo se va a la mierda Y que el mundo se acaba Bueno Yo Mi herramienta Es reciclar en casa Y ya con eso Me quedo Me quedo más a gusto Y sobrevivo ¿No? Y se reduce Mi nivel de ansiedad Se reduce tal Aunque realmente Eso no es No es cierto Es una acción Individual Que tiene una Trascendencia Limitada ¿No? Pero Sí Al final Nos quedamos un poco En lo fácil O en lo que podemos hacer Sin que nos afecte mucho A nuestro día a día O a nuestro estilo de vida Y respecto a lo que ha dicho antes Albert Que somos un poco insensibles Y que necesitaríamos más rabia Yo creo que Desde opinión personal Esto no es ciencia Ni es nada Esto es de mi cabeza Es un poco como que somos Insensibles Temporales Y que tenemos una rabia temporal Porque ahora por ejemplo Cuando estamos grabando este podcast Seguimos con el tema De la guerra de Ucrania y Rusia Y es todo el mundo Habla de la guerra de Ucrania y Rusia Y todo el mundo se ha movilizado Y todos estamos súper Madre mía La guerra de Ucrania y Rusia Pero hoy en día ¿Quién se ha parado un segundo A pensar en la gente de La Palma? Que fue la anterior noticia Ya Es como si lo de La Palma Ya hubiese pasado Ya el volcán se ha apagado Y está todo solucionado Y la gente de La Palma Sigue estando Igual que estaba Hace un mes o eso Pero como que ya Ha salido otra cosa Pues bueno Ya pasamos página Carpetazo Y nos centramos eso Nuestra sensibilidad Un poquito en esto nuevo Y nuestra rabia aquí Luego ya pues ya vendrá otro Entonces como que nos diversificamos Que no podemos llegar a todos Un poco No sé si es como Lo que ha dicho antes Lourdes De una excusa De no yo ya he hecho Todo lo que podía O es un No sé Un sin fin de cosas Claro O sea ahí entra una variable Que se llama Conjunto finito De preocupaciones Que es que tenemos Una capacidad cognitiva limitada Y eso está también muy estudiado Que tú no puedes abarcarlo Todo en tu cabeza Porque tienes una cabeza Que tiene cierta capacidad Y eso hace Que te preocupe De ciertas cosas Y de otras no Porque no te cabe ya Hay un momento Que no te cabe Y la gente lo dice Muy claramente Dice Yo no me preocupo de esto Porque sé que es muy grave Y bastante tengo con mi vida Y bastante tengo Con llegar a fin de mes O bastante tengo Con aguantar a mi familia O bastante tengo Cada uno con su movida Con los problemas que tenga Entonces Igual que lo de La Palma Lo de Alhanistán O los 68 conflictos armados Que hay ahora mismo Sobre la mesa Y que no nos cuentan Porque son un puñado Igual es eso Por eso Para mí una cuestión clave Es hablar de la interconexión De la crisis Si tenemos una narrativa Que habla de la interconexión De la crisis La interconexión De las soluciones Estamos haciendo más accesible Cognitivamente El poder reaccionar Ante los problemas Que tenemos en nuestro mundo Con este conjunto De preocupaciones Que es lo que hace muy bien Y aquí Me meto cuestión política El fascismo El fascismo Lo que hace Básicamente ¿Por qué funciona el fascismo Muy bien a nivel comunicativo? Porque simplifica todo Simplifica todo Y dice básicamente Hay gente buena Y hay gente mala Y todos son malos menos tú Y vamos a unirnos Con esta cuestión Del sentido de pertenencia Que decía Lourdes antes Que es una necesidad Estructural del ser humano Y ya está Y a todo por saco Y a partir de ahí Todo se justifica Y todo está sobre la mesa Todos los problemas Se han solucionado Si conseguiéramos hacer eso A nivel ecosocial Por así decirlo Tendríamos un montón De ventajas Para poder derivar Toda esta ansiedad social En la que estamos Estrés continuado Vale, vale O sea Vamos a reinventar La psicología futbolera Para aplicarla Para aplicarla Al medio ambiente Somos team ninja O no team ninja Entonces pues aquí Ya nos juntamos todos Y así Unimos nuestras fuerzas Con cuidado también eso Con cuidado eso Porque en el momento En el que se genera Ese nosotros Versus vosotros Puede ser peligroso ¿No? A nivel de conflicto Que es lo que ha pasado También Bueno Lo pasa siempre Sí Generar enfrentamientos Que básicamente Siempre son enfrentamientos Entre dos posturas Vale Mira Mira que bien Que bien Todo lo que estamos aprendiendo Yo me estoy quedando Me estoy quedando maravillado Así Ya para ir dando Carpetazo Un poco como Como conclusión Hemos hablado un poco De la ecoansiedad Pero ¿Hay alguna enfermedad O trastorno mental Que derive directamente De la desconexión De la naturaleza O de la falta de contacto Con el medio ambiente? O sea que este estudia De que se diga O por lo menos Que la Que de alguna manera La potencie Para la gente Que está oyendo el podcast Hemos puesto cara De ni idea A nivel directo No lo sé O sea Si sé que Cuando hay falta de O indirecto Vamos Sí Lo que Claro Cuando hay falta de Pues eso Lo que decíamos Un poco antes Hay más problemas De atención Hay más problemas De rendimiento Hay más problemas De estrés De depresión Incluso De manera directa Pues no te Sabría decir Con esto De que está todo Interconectado Sí Con esto De que está todo Interconectado Pues al final Es que Nunca es causa única Yo creo Pero sí que es Un factor relevante A nivel indirecto O directo Porque claro Si las enfermedades Mentales O trastorno mentales Más típicos Que tenemos ahora mismo Son propios del capitalismo Y no existían En otras sociedades O sea que también Hay una cuestión ahí De claro Cómo se construyen Estos funciones De nuestra sociedad Alejándonos de la naturaleza Hace que Construyemos un modo de vida Que es tóxico Tanto para el ser humano Como para el entorno En el que está Entonces claro Lo que es tóxico Es la manera De vivir en realidad En general Como sociedad Vale Perfecto Esto me parece Un cierre Maravilloso Ahora sí que Ya vamos a ir cerrando La preguntita final ¿Qué pueden hacer Los ninjas En este caso Yo creo que En vez de para ayudar Sería más para Autoayudarse O para ayudar A la sociedad Con la psicología ambiental O a través De la psicología ambiental Pues un montón De cosas Un montón de cosas Yo creo que Un poco relacionado Con lo que hablábamos De que muchas veces Parece que es inabarcable Todos los problemas Que están pasando Y eso es lo que nos genera Agobio y ansiedad Pues pensar Que no hace falta Cambiar el mundo Sino la forma En que nos relacionamos Con nuestro alrededor Bajar la escala Para aumentar La sensación de control Que podemos tener Sobre lo que hacemos Conectar con El resto de personas Que nos rodean Y dejarnos Tanto de acciones Individuales Que puede que No sean tan útiles Sino a nivel comunitario Unirnos con gente Para dar salida A todo esto Eso sería una de las mías Pero tenemos unas cuantas Pues todas las que queráis Sí Yo creo que ahí también Bueno Hemos insistido mucho En el tema De los imaginarios Colectivos Y las utopías Que decía Lourdes Como la psicología ambiental Una de las cosas que habla Es de cómo conseguir Comunicar De manera eficiente Por ejemplo Hablando de las acciones Que sí puedes hacer Como dice Lourdes A nivel colectivo Pero también De los mundos Que puedes construir De esos lugares A los que vas a llegar Porque necesitas Esa motivación Que es un factor psicológico Necesario Para los cambios Entonces Bueno Pues ahí está El arte como herramienta Que utilizamos mucho Lourdes y yo A nivel comunicativo Pero que es necesario Que ocurra Y tienes que conectar Esos imaginarios Con tus experiencias concretas Eso es como Si alguien va a comunicar Algo de crisis climática O lo que sea En vez de contar datos Cuenta historias Cuenta tus experiencias Cuenta cómo se relacionan Las cosas Con lo que pasa En el día a día Y deja de hablar De esos polares Que a nadie le interesan No existen Los esos polares Tercer punto Tercer punto Es que La psicología ambiental Existe Todo lo que tiene que ver Con el activismo ambiental Existe Y tenerlo en cuenta Desde el primer momento Contratar a la hora De hacer proyectos De biodiversidad De conservación De biodiversidad De cualquier tema Que se vaya a hacer A nivel ambiental O biológico Es necesario saber Cómo se está haciendo Y qué percepción social Hay detrás de todo eso Para que la gente Esté alineada Con ello Y que no lo eche por tierra Es que Eso es un tema Que tampoco hemos hablado mucho Pero que es fundamental Porque es prevenir Problemas Que se van a dar Por ejemplo Si Si yo Quiero instalar No lo sé No sé cómo decirlo Pero bueno Si queremos poner Cajas nido En un edificio Y de repente La gente No percibe Que eso sea biodiversidad O Se fija más En las cacas que caen Tenemos un problema Hay que trabajar Todo eso antes Y eso se hace también Desde la psicología ambiental Equipos multidisciplinarios Total Total Como mínimo En vez de quejarte Lee un poco de psicología Si no vas a preguntarle A un psicólogo Pregúntale a un libro Que ya hay mucho escrito Entonces Quejaros en el bar Está bien Sobre las cosas Que no funcionan Pero está todo estudiado Al final La psicología Lo bonito que tiene es eso Estudia muchos de los factores De los que nos quejamos En el bar En redes sociales En todas las cosas Y que podemos derivar A conclusiones prácticas Si leemos un poquito Para nuestro caso Cada caso concreto Que tengamos entre manos A la hora de De abordar Todos los problemas ambientales En los que estamos Vale Perfecto Pues yo a esto Añadiría Más o menos Lo que ha dicho antes Lourdes A las administraciones públicas A los políticos Y a las políticas Que lo verde mola Y ya está Así Lo verde mola Aunque Aunque Lourdes quiere decirnos Una última cosita Que se posicionen Porque no posicionarse Implica Seguir transmitiendo Ese Lo verde no mola Con lo cual Si lo verde mola Hay que decir Que lo verde mola Y hay que fomentarlo No vale callarse Y dejar que pasen las cosas Vale Pues muy bien Ninjas Posiciónense Así que Nada Pues hasta aquí El programa de hoy Despedir a Lourdes Y al ver Que ya Sois oficialmente Miembros de la aldea ninja Y Pues ahora podéis decir Al resto de la aldea Como pueden Contactaros Como pueden saber Un poquito más De vosotros Y Los trabajos que hacéis Lo que estáis llevando a cabo Y que vamos a dejar En las notas del programa Para que todos Os puedan contactar Sí Pues a mí que me escriban Voy a dar A los Instagram Directamente Que yo creo que es lo más fácil Más todo el mundo El Arroba Cubo Company Que es donde trabajo Pues utilizando Todas estas cosas Para intervenir Con las artes En los barrios En los barrios En el educativo A nivel social Cubo Con CAI Con dos B Arroba Cubo Company Y luego La parte más activista De cómo aplicar todo esto Que también estamos haciendo A nivel de movimientos sociales Porque la resistencia civil Es la acción colectiva Más eficiente Que podemos hacer en estos momentos Pues arroba Es X Rebellion Arroba Es X Rebellion Extinction Rebellion España Es como el movimiento social Que está Pues ahora mismo más en auge Porque está Digamos siendo eficiente A la hora de plantear acciones Pues me gusta Muy bien Y yo por mi parte Bueno pues mis redes personales Donde voy publicando Todo lo que voy haciendo Proyecto de Pues de ilustración Científica y naturalista Para mostrar Esa otra parte De la biodiversidad Que hay Y bueno A través de otras muchas cosas Que van a ir viendo Que es Arroba Lourdes Versas O bueno Metiéndose en mi web Que es www.lowbe.org Y ahí Ahí pueden encontrarme también Y escribirme Y yo encantadísima De compartir Puntos de vista Vale Perfecto Pues muy bien Daros nuevamente las gracias A los dos Por haber venido A la aldea He disfrutado muchísimo Con este programa Y creo que Han salido cosas Muy 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 interesantes Pero Ha llegado La hora de despedirse Hasta aquí Nuestra aldea de hoy Os animamos A que os suscribáis Al podcast Si os ha gustado Y le deis toda la difusión posible Esperamos Vuestras opiniones Comentarios Ideas Nuevas propuestas O sugerencias Para futuros programas Que podéis facilitarnos A través de nuestras redes sociales Solo tenéis que buscar Nuestra capucha verde En facebook Instagram O twitter Como el ninja verde Y si no Directamente Podéis escribirnos Por email A el ninja verde EA Arroba Gmail Todos estos datos Juntos con los de nuestros invitados De hoy Os los dejaremos En las notas del programa Por último Deciros que pertenecemos A la red podcast La red de podcast De ciencia Medioambiente Y naturaleza Y recordad Hacen falta ninjas verdes Haces falta Tú El ninja verde El ninja verde El ninja verde El ninja verde Yo no perreo Yo gorrioneo Conocimiento y atracción Yo no perreo Yo gorrioneo Conocimiento y atracción El ninja verde 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 El ninja verde